La idea es concientizar a la gente sobre los factores de riesgo y la prevención, sobre todo la prevención, en el cáncer de cuello del útero. ¿Cómo andan las mujeres en realidad que deberían advertir esta situación? ¿Van por ahí, concurren al médico? Sí, en general están concurriendo. Y uno tiene que hablarle sobre el familiar, por si hay alguna mujer en su domicilio, conviven, conocidas, lo que sea, para que esto sea un diseminado a todo tipo de mujer. Que se acerquen a los hospitales, que consulten. Si uno por ahí no dispone de ciertas armas, haceselo ver que tal cosa acá no se hace por esto, por esto, pero se le va a dar la solución. Un estudio complementario, un análisis, lo que sea. Pero la primera trinchera, el primer nivel, sí lo tenemos. En el hospital de acá, de Villa Guidobre, en el hospital de Huinka, sí lo tenemos. A ver, hace algunos años atrás se hablaba de cáncer y uno estaba condenado a muerte. Hoy sí se habla de cáncer y más con una, digamos, realización precoce, estudios precoces, la cosa puede ser diferente. La supervivencia es impresionante lo que ha aumentado, con las técnicas que han ido avanzando. Y lo conservador que han sido los tratamientos sobre el útero en sí. Entonces, ese es el objetivo. Llegar antes para no después sufrir las complicaciones. ¿Hay por ahí alertas que avisan de esta enfermedad o no hay ese problema? Y la alerta, cuando ya lo vimos, es tarde. Entonces, la sobrevida va a ser menor, cuanto más avanzado esté la patología de base, sea cualquier tipo de cáncer. Entonces, por eso la idea es la prevención. ¿Dónde prevengo? Cuanto antes. ¿Cuanto antes? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la edad, cuanto más voy charlando, avisando, contando, explicando, voy a llegar, para no después, a los 48, 50 años, llegar a una patología que ya está muy avanzado y la supervivencia a los 5 años cada vez menor. ¿Cada vez menor? Exactamente. Es del 50 y pico por ciento cuando la patología ya está en unos estados avanzados. Entonces, en los estados precoces, en los estados precoces agarrados tempranamente, casi el 100% es de sobrevida. De ahí la importancia de los estudios, de ahí la importancia de detectar precozmente, porque, bueno, el médico por ahí, bueno, vaya, hágase estos estudios, hay ciertas herramientas para echar mano, ¿no? Exactamente, exactamente. Las herramientas son la consulta, los métodos, las vacunas. Las vacunas hoy en día, va a llegar un momento que, Dios quiera, de que estos 100 tipos, serotipos que tenemos del virus del papel humano humano, como causante del 99% de los cánceres de cuello, va a llegar un momento. Se empezaron con vacunas hacia dos, cuatro, y ahora hay vacunas hacia nueve virus, que son los que mayores producen cáncer. Entonces, ese es el objetivo, estamos llegando con vacunas para nueve virus, que representan casi el 100% de los cánceres de cuello uterino.